¡Sí! Ania 97 Y ya no llores Son heridos Salidero Latino TV Llego Marcitos Rojas Ya no volverás ¡Y que baja el sabor! ¡Y ya! Ania 97 Para el Posa Viri Santa Bárbara El huevo es llena del sabor El famoso Rubensito Es el pichito pobre Soy el pichito la macocha Y su caprichino Desde el cielo Siempre compañía ¡Oh! Y dice Para mi mami La señora Vicky Siempre fábrica ¡Y que baja el sabor! ¡Ahora! Ania 97 ¡Sí! Ania 97 ¡Ahora! ¡Pania! ¡Corazones! ¡Migueloni! ¡Somorema! ¡Amor! 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 ¡Siempre Pania! ¡Y que baja el amor! ¡Para! ¡Somania! ¡El famoso Rubensito! ¡Para Pania de Aparicio! ¡Somore! ¡Somore! ¡Gimel y Yugo! ¡El Tampo de Chapa! ¡La Pazza Ime! ¡Somore y el Tanque! ¡Corazones! ¡Pania 97! ¡Para la bestia! ¡Su esposa Vianel! ¡Amor! 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 ¡Y el Trumpi! ¡En el Quedos de Yonaca! ¡Corazones! ¡Añor 97! ¡Para el Picho! ¡En el Quedos de Yonaca! ¡La hermosa Lucía! ¡Y a mi bienvenida soy! ¡La Peña Solita! ¡Y su amor! ¡Amor! ¡Amor! ¡Brujita! ¡Y la Ruta 68! ¡Mi Lili Madragón! ¡Ya no llores! ¡Ya no sufro! ¡Llegó al sabor! ¡Y son! ¡Los chulos del sabor! ¡Ese Chepo! ¡El Tan Muñeca! ¡La Ruta 38! ¡Caipán! ¡Esperma Poligoma! ¡Malditos! 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 ¡Para el Buero Flaco! ¡La Señora Alicia! ¡El Buda Palillo y Chodo Kiki! ¡El Guacara! ¡La Pequena Suri! ¡Coriano! ¡Para Teri Chucho! ¡Niri Modragón! ¡Casper! ¡La Manda Impresionante! ¡Miquero de la Flora! ¡Muyores! ¡Añor! ¡Corazones! ¡Nomita y siete! ¡Inicio! ¡Qué te dejó! ¡Lis Bélula! ¡Qué Pelusos! ¡La Manda de Antaño! ¡Mancarás aquí! ¡El Morono Chulo del Alto! ¡Has ido heridas! ¡Panel Musa Lucía! ¡Y Anel! ¡La Pequeña Pérez! ¡Martínez y María! ¡Las Clónicas originales! ¡La Chula 91.5 FM!